Oye, pues la historia de terror de esta semana fue el despido de Ana María Alvarado del programa de Maxine Goodside y sobre todo lo que, del terror, lo que ayer reveló Jorge Carvajal, ¿no? En su canal. Me parece que es una historia también muy terrible. Jorge Carvajal revela que él conoció a quien fungía como chofer por muchos años para Maxine. Chofer, asistente, tráeme todo, eso era, ¿no? O sea, era alguien que estaba ahí para servirle, para resolverle cualquier problema que hubiera, él estaba ahí. Según revela Jorge, en la época en la que él trabajó en Radio Fórmula, este hombre amaba, pero hacía a su jefa, como no tienes una idea. O sea, era una admiración absoluta a Maxine, a la reina de la radio, ¿no? La admiraba muchísimo. Y llevaba muchos años trabajando con ella. Y, pues, según lo que cuenta, pues de repente un día, mágicamente, aparecen algunas pertenencias, joyas, etcétera, de Maxine en la habitación, porque él estaba de planta, él vivía en la casa de Maxine. Entonces, en la habitación que él usaba, como el cuarto de servicio, pues le descubren joyas, le descubren pertenencias que dicen que son de Maxine, y automáticamente lo corren. Según lo que se comenta por la versión de Jorge Carvajal, pues este hombre no fue el que robó y parecía como un cuatro para poderlo correr sin otorgarle ninguna prestación, ninguna indemnización de alguien que llevaba más de 20 años. O sea, una historia como un poco lo que se está viviendo con Ana María, que se está haciendo todo lo posible por parte de Maxine y de su hijo, perdón, para no darle ni un centavo. Porque al decir que ella no es su jefa, ella no la puede correr y no la corrió, ¿no? Es con el afán de no darle nada a Ana María, ¿no? Y ella dice, no es mi empleada, no tiene un contrato conmigo, yo ni sé cuándo entró, yo ni sé cuánto gana, ¿no? Eso es lo que dicen. Eso del chofer es como lo de Juan Gabriel, que cuentan en la serie y en la película de su vida. Sí. Que es, en este caso era Marcela Rubiales, ¿no? La actriz que lo interpretó, no la de la vida real. Que dicen que era Claudia Islas. La de la vida real dicen que era Claudia Islas. Marcela Rubiales interpretando a Claudia Islas, donde también le siembran joyas en su cuarto, que también era el cuarto de servicio, y después le caen y le dicen, ah, sí que tú te las robaste, pues vas para... Y vas a la cárcel. Y sí, se tardó sus dos, tres añitos ahí. En este caso nunca levantan, no levantaron la denuncia, ellos no levantan la denuncia y solo le dicen, mira, no vamos, te vamos a hacer un favor, no te vamos a denunciar, pero vete. Y lo peor fue que a raíz de todas estas preocupaciones y de esta traición tan fuerte, el chofer venía enfermándose de diabetes y muere. Muere en medio de todo esto. Entonces, pues es una historia muy terrible, muy fea, muy desagradable, que ojalá y pues Maxime también la aclare, porque me parece una historia que no la deja bien, es un caso más a esto, ¿no? Se le está agregando un caso más, y sobre todo que se revisa como si fuera... Y es que a veces pasa, yo no estoy diciendo que en realidad esto esté sucediendo y que es completamente real, pero muchas veces sí hay un modus operandi en compañías de que así lo hacen. Y también existe la posibilidad de que sí se haya robado las cosas. También, por supuesto.